¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Van! ¡Suscríbete! 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 Hola, buenas tardes, estamos en Vétera y acaba de concluir el partido que el juvenil Adolfo Brugasota acaba de disputar en Vétera con una importante victoria por un golo a tres que le supone salir de los puestos de incensión. Bueno, aquí tenemos a nuestro entrenador Manolo García. Buenas tardes. Partido sufrido, luchando con algo de suerte, porque el Bete ha tirado por todo el mandalazo al palo, no se ha metido, y bueno, después del 1-2 también la acción a la contra, nos cuéntanos tu, ¿cuánto el partido? No, el partido sabemos que es un partido importante para nosotros, íbamos a sufrir, íbamos a trabajar muchísimo, así que contábamos con esta sección, vamos a hacer a veces el segundo, del primer golpe, pues se nos abre muchísimas cosas en grado. Sabíamos que teníamos que crecer muy bien, lo hemos hecho, la contra estábamos con el final, fue Chavales a la final, porque se ha sacado el partido con mucho sufrimiento, verdaderamente, y creo que estos Chavales tienen una posibilidad enorme, porque trabajan muy bien, y vemos que el equipo sigue creciendo a pasos agilantados, pues al final conseguimos el objetivo, pues saldrá el equipo. ¿Qué ha marcado? Lo he comentado antes, de momento ya, de momento, estáis fuera del descenso con este resultado. Sí, estamos fuera del descenso ahora mismo, nos quedan nueve finales, y al final vamos a tener que seguir trabajando día a día, a ver si al final se van los frutos que nos dé, el trabajo... Pero anímicamente esto supone un cruz para seguir adelante y seguir peleando... Sí, sí, los Chavales, la verdad, que lo necesitaban, porque teníamos de hacer partidos buenos, en los cuales la suerte no nos había acompañado, y hemos tenido un poquito de la suerte que otros partidos no nos habían acompañado. Y hemos hecho partidos en la casa, en el líder, en casa, hemos demostrado sus coches muy reales, y al cual acabamos metiéndolo, y lo tuvimos suerte. Tienes que, pues, a ayudar, nos ha acompañado un poco la fortuna, en que yo creo que el resultado viene a raíz del trabajo que ha hecho mucho más, y creo que es un trabajo de la Cali, por tanto. Bueno, nada, pues muchas gracias, y nos despedimos desde Betra, y de nuevo, felicitamos a Manolo García por la gran victoria lograda por su equipo, y bueno, hasta luego.